La maquinaria del Ministerio de Transporte está de manera permanente en el punto, el día de ayer trabajamos hasta media hora antes del lamentable hecho, estamos con todo el equipo necesario como para enfrentar esta emergencia, haciendo todo el proceso de limpieza, pero lamentablemente las condiciones que presenta el talud en esta zona son inciertas. Como usted bien menciona, estamos ya iniciando la etapa invernal, la época invernal, lo que complica más la situación, los vientos hacen que se produzca una erosión en el talud y que por eso nosotros hayamos tomado las acciones correspondientes de construir una variante que permita la circulación por esta zona. La vía estuvo cerrada hasta las 5 de la mañana del día de hoy, hicimos con el equipo del Ministerio de Transporte una inspección, se verificó el material que se había desprendido, se hizo nuevamente una limpieza y lo que hemos tomado la decisión es de regresar a un tráfico controlado por la zona y cerrar la vía desde las 7 de la noche, 19 horas, hasta las 5 de la mañana. Para siempre en la noche es mucho más complicado la circulación por ahí, la visualización que se tiene no es la adecuada y para precautelar la seguridad de la gente, de los transeúntes del sector hemos tomado esta decisión. Usted dice que se está monitoreando todos los días, pero lo que se espera es que sea todas las horas que los vehículos están pasando. Por eso es que tenemos una maquinaria permanente en el sector, maquinaria, operarios y equipo técnico están designados para que estén de manera permanente en la zona, haciendo estos trabajos de limpieza, de monitoreo y controlando a medida de lo posible. Estos son temas naturales que no podemos prever, pero estamos ahí con el personal a toda hora. Gracias.